Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a mi canal He vuelto este verano, la verdad es que he estado un poco desaparecido Bueno, en verdad, he subido vídeos Estoy súper ahogada porque acabo de subir las escaleras corriendo Y pues bueno, la una menos cuarto o así de la mañana, bueno, del mediodía Me he despertado hace dos horas o así porque necesitaba descansar Pero bueno, he dormido fatal Ayer acabaron las fiestas de mi pueblo Después de nueve días intensos, o sea, madre mía Yo no puedo más, yo necesitaba descansar Y eso que he dormido estas fiestas, la verdad Porque no me he ido a la casa extremadamente tarde O sea, como muy tarde a las cinco y pico llegaba a casa Pero es que a mí los dos años de parón de por la pandemia Me han sentado fatal, o sea, es como que me ha envejecido muchísimo Yo antes salía hasta, no sé, me quedaba hasta empalmada y demás toda la noche Pero yo es que ahora ya no, no Bueno, es decir, que empecé este año La verdad es que sin ganas de fiesta Sin ganas de salir de fiesta, sin ganas de beber alcohol Que pues mejor, ¿sabes? Pero es que yo antes era una persona que no sabía salir sin beber alcohol En plan, no sabía cómo pasármelo bien sin beber Y gracias a Dios, a principios de año, pues cambié eso Porque la verdad es que no me gusta eso Porque es que pues para pasártelo bien no tienes por qué beber alcohol Entonces este año la verdad es que he bebido el mundo en todas las ocasiones Porque es que no me apetece Ni beber alcohol, en plan, pues unas cervecicas Porque a mí la cerveza me gusta mucho Y ya, ¿sabes? Pero no la sensación de ponerte mal, ¿sabes? De ponerte contenta Porque es que además yo soy una persona que tiene resaca Beba lo que beba, en plan, es que bebo un cubata y yo puedo tener resaca En plan, horrible Y lo paso muy mal los días de después Y pues chico, no voy a estar en nueve días de fiestas Con resaca los nueve días Porque es que me arruinan las fiestas Lo mismo, prefiero quedarme en mi cama Que ir a un DJ en plan Es que los DJs cada día me gustan menos De verdad, o sea, es que prefiero estar en mi cama O en cualquier acto Pues es que si había conciertos todos los días Pues yo a eso iba y me lo pasaba bien Pero es que, hijo, lo de un DJ es que me quería ir a mi casa No sé Pero bueno, oye Pues no me gustaría ir a la fiesta como me gustaba antes ¿Y qué pasa? Pues no todo el mundo tiene que gustar la fiesta, ¿no? Pues prefiero quedarme en mi casa viendo una serie Que estar de fiesta Y que nada Eso ha pasado en los últimos nueve días De mi vida Bueno, nueve días que en verdad son diez Porque cuenta per fiestas O sea, que son diez días de fiesta Son muchísimos días O sea, a mí antes se me hacían cortas Esas se me han hecho eternas Habiendo entrado en septiembre Pues voy a hacer este vídeo como Los Sunday Reset Que se llevan ahora un montón Es como resetear un día, ¿no? Los domingos suele ser Pues lo voy a hacer Pero en varios días Porque no me da tiempo de hacerlo todo en un día Y eso, básicamente Bueno, he estado mala Bueno, me puse mala, no sé El viernes o sábado Estamos al lunes Pues el viernes o sábado Empecé a encontrar mal en la garganta Pero bueno, estaba así Todo en mis personas cercanas Con fiebre Con mocos Con garganta Yo gracias a Dios Solo tengo mocos Muchísimos O sea, tengo la habitación Llena de pañuelos De esta noche La garganta me pica Y la tengo como muy seca Luego también justo antes de fiestas Si las fiestas empezaban el sábado Pues el miércoles Bueno, el martes estaba fatal Con el ojo izquierdo En plan Era como si tuviese algo dentro Todo el rato Lo pasé fatal El miércoles fui a urgencias Tenía conjuntivitis Así que he estado La mitad de fiestas Tomando gotas Para la conjuntivitis Y sin poder ponerme lentillas Ni rimel Ni nada Pero bueno Ya cuando termine las gotas Ya es que me había acostumbrado A ir con gafas Ahora tengo un montón De cosas que hacer O sea, tengo una to-do list Alucinante Pero voy a empezar Por ordenar mi habitación Porque está un poco desordenada Antes de limpiar Voy a hacer una cosa Que tengo que hacer De la universidad Porque el otro día El viernes tuve la matrícula Creo que es la única universidad Que hace la matrícula En septiembre Y tengo que llevarla En presencial Impresa Del viernes a diez días Yo no voy a estar en Zaragoza Hasta empezar la universidad Y ya es la semana que viene O sea que una amiga Que está allí Pues sí que me la puedo acercar Que además también Es de mi facultad Así que voy a mandársela Y también tengo que pedir El certificado De delitos sexuales Por el tema De las prácticas Y demás Así que lo voy a pedir En un momento Y se lo mando Y así ya Pues lo puede llevar Que no entiendo Porque me hacen Hacer la matrícula Por internet Y luego llevar la empresa Es que me parece Una gilipollez Pero bueno Cambios que hice En mi habitación Pues puse aquí Como el apartado De música Porque con los discos Nuevos que me regalaron Pues ya no me cabía Pero tenía antes Así que puse aquí Como todo lo de música Bueno tengo el cuarto He hecho un cuadro Son las tres menos veinte Llevo toda la mañana Pues ordenando Y limpiando Como he dicho Que iba a hacer Limpio la estantería esta Y luego mi abuelo Es una estantería Porque me está colocando Una estantería allí Que están aquí Mis abuelos unos días Y aprovecho Y así que me la coloque Porque quería una estantería Para mis libros Porque no tengo Donde colocarlos Y quiero que se vean Porque son muy bonitos Los tengo todos aquí Que son los que me regalaron Para mi cumpleaños Por ejemplo Los de culpables No los voy a poner Porque me da vergüenza Tenerlos allí colgados Perdón para la gente Que le encanten Están bien Pero no me los quiero Colgar allí la verdad Así que algunos libros Que los tengo recogidos Y aquí Tipo aquí tengo Una estantería Que no se ve evidentemente Entonces Ahí se quedan Madre mía Estoy sudando No va más Qué calor De verdad Es que Estamos ya en septiembre En fin Y nada Más ocho He llegado a casa Hace nada Estoy recogiendo un poco Porque he dejado El cuarto Que madre mía Porque no me daba Tiempo de llegar No tenía que llegar Y he dejado El cuarto He hecho un cuadro He colocado una estantería Pero es que tengo Cinco libros O sea Te la puedo llenar Entonces No sé que Quede muy bonita Acabo de pisar Todo lo barrio Es que soy inútil No hay nada de luz Ya Cómo Dios Cómo Dios Tuve la luz O sea Quiero que llegue ya el frío Porque estoy harta del calor Y eso que yo nunca he sido Team frío O sea Yo no sé qué me está pasando Voy a colocar Los libros de acotar Que son un puñón Porque son los que me tengo que leer Los voy a poner Que son de mi mejor amiga Pero mientras los tengo yo Los voy a poner Y así lleno más La estantería Me quedo con este libro Voy por la mitad Bueno es que ni por la mitad Es el primero de acotar Me está costando Leérmelo Bueno es que no he leído En todas fiestas Podría haber leído Pero no me apetecía No estoy nada enganchada En plan No ha pasado nada Que me enganche A ver Todavía voy por la 207 Pero es que es como Llevo 200 hojas Y no ha pasado nada En plan Como si nada ¿Vale? Totalmente innecesario Todo lo que ha pasado Entonces es como Que no me dan ganas de leer Ni me dan ganas de Nada Pero bueno He visto un montón de opiniones De la gente Así tipo Que al principio No pasa nada interesante Que cuesta mucho Como engancharte Pero que los demás libros Sí que son mejores Así que bueno Yo me voy a leer Y si ya me leo el segundo Y veo que no Pues ya Los dejaré No me los leeré Porque tampoco Me lo haré la fuerza Un dolor de lumbares O sea No os lo podéis imaginar Me duele agacharme Que flipáis Y normal Porque En plan Yo llegaba a casa Estas noches Con un dolor de lumbares O sea Es que yo iba a casa El dolor que tenía El dolor que tenía En el cuerpo O sea De estar de pie Todo el rato En plan Horrible De hecho es que Me he hecho mayos Es que yo ya No estoy para estos trotes Voy a barrer el suelo Que antes no me ha dado tiempo Y Me voy a hacer algo de ejercicio Porque me apetece Con algún vídeo O así Que espero que no me duelen mucho Las lumbares Y veo que me duelen mucho En vez de hacer ejercicio Al estiramientos Que no he hecho en mi vida Eso porque Otra cosa que quiero hacer Es hacer ejercicio Porque llevo nueve días Cenando por ahí Cenando mierdas En plan Pizza, bocadillos Y ya vale En plan Enough Y ya me ducharé Me voy a hacer otro día De reset Buenos días Son las 11 y 20 Siguiendo a hacer Lo siguiente Que voy a hacer En mi reset Ay, es que no puedo Es que Ay, madre Que es cortarme El pelo Así que estoy viendo A la peluquería Aparte que el flequillo Lo llevo ya largo Es que yo ya no sé La última vez me lo corté yo Bueno, os podéis imaginar Lo que salió de ahí Llevo como un lado Largo Y el otro corto Entonces queda diferente Bueno, es que soy un cuadro Tomo así Ya tocaba Me lo corté en enero Y como este verano Si que he estado con sol Cloro y demás Pues hay que deshanearlo Que tampoco lo llevo mal Pero me lo quiero cortar Porque una vez que te cortas el pelo No puedes parar Hola amigos Y bueno Como veis Ya me he cortado el pelo He estado Es la una y pico ya He estado bloqueado muchísimo Porque llevan muchísimo retraso Y hasta Tenía hasta las 11 y media Hasta las 12 y cuarto No me han podido coger Pero bueno Me da igual No tenía prisa O sea, aquí me da igual Me encanta el pelo Me encanta el corte No he llevado tan corto Desde Que tengo 10 años Que lleve así Una temporada Literalmente O sea, las veces que me lo he cortado Me lo he cortado ya por aquí Pero lo quería por encima de los hombros Porque Todo empezó Porque Cloro Están viendo Friends Otra vez Y estaba en la temporada 8 creo que es Cuando O la 9 8 creo Cuando Rachel Tiene el pelo así de corto Y me encantaba En plan El corte me encantaba Así que Me empeñé hace un mes De que quería el pelo así Y el pelo así Y me lo he cortado Porque el que no arriesga No vale Y el pelo crece Y aparte que cada vez Me gustan menos El pelo corto En plan Lo odio O sea El pelo largo Perdón Tipo No me gustan las personas El pelo muy largo Es como que lo veo O sea Es como que los pelos largos No los veo cuidados ¿Sabes? En plan Porque al final No sé No sé cómo explicarlo Cuando salgas de la peluquería Sí Pero luego pasa El tanto lo lavas tú Y ya no me gusta nada Como que se ve muy Poco cuidado Y muy No sé No me gusta Que me gusta un montón Y me ha dicho Que no me corto nada mal El flequillo Porque me lo corto yo Normalmente Porque no viene la peluquería Cada semana Y me crece muy rápido El flequillo Y yo El mejor cumplido de mi vida O sea Gracias Aunque esta vez Lo llevaba bastante mal La verdad Pero bueno Oye Fantástico O sea Es que es una sensación Muy rara Porque claro No tengo pelo en el hombro Porque lo tengo justo por encima Y es como que No tengo nada aquí Es muy raro Porque nunca he estado sin pelo aquí No sé Es muy rara la sensación Tengo un gusto Tengo que editar Un vídeo Que tengo grabado Desde finales de agosto Última vez ahora de agosto Que es el wrap up de agosto Y claro Es que tengo que subirlo ya Porque es que Ya estamos en septiembre Dar sí o sí Luego tengo que grabar Un vídeo De la En plan Con cosas de la universidad Tipo Como consejos Para las personas Que van a empezar la universidad Me gustaría verlo grabado antes Para subirlo Pero Primero tengo que subir el wrap up Y no lo he podido grabar Porque la gente ya ve A la universidad Hoy Pero no pasa nada Tengo que grabar A uno de mis tatuajes He enseñado todos mis tatuajes Porque me hice dos El martes 20 No sé qué de agosto 23 creo que fue Y Así he enseñado todos los tatuajes Que tengo Que ya tengo seis Creo Y eso Y los cuento todos en un vídeo Y bueno Les voy a enseñar Que ayer me compré Una agenda por Amazon Me ha llegado Hoy hace un rato Que no me he comprado nunca agendas Porque llevaba la típica Del colegio Del instituto Y estos dos años De la universidad No llevaba agenda Error Porque no me organizaba nada bien No hacía nada Entonces A ver si este año hago algo Es esta de aquí Me gustaba una Que valía 18 pavos Y no me iba a gastar 18 euros En una agenda Así que pues Busqué más baratas Y encontré esta Que con la portada Más simple posible Porque es que hay cosas Que sí que son de Mr. Wendell Pero hay que es que no me gustan Y por detrás Es así Con dibujos varios Tiene aquí horario Tiene cuatro horarios Tiene una página Con el mes y el año Y Una vista general De todo el mes Con cuadros Y con espacio Para poner cosas Luego Es de la semana Y tiene como puntitos Para Que creo que es de los Valet Bullet Journal Como se pronuncia Y pegatines Hay notas También tiene Varias páginas Con notas Y así pues me organizo Porque tengo como ganas De O sea Tengo como Mi vida muy romantizada En plan Romantizo mucho mi vida Luego lo único que hago Es estar en la cama llorando Pero yo voy a intentar Romantizar mi vida de verdad Este año Organizarme Y hacer cosas Ser productiva Acabo de terminar de editar Son las cuatro Menos Tengo un sueño En plan No lo he dicho Pero yo he dormido fatal Otra vez Es como que tengo el sueño Súper mal En plan Lo tengo como cambiado De las fiestas Entonces ayer Yo a las tres de la mañana Seguía despierta Gustia un montón Porque es como Me tengo que dormir Porque tengo alarma Y tengo que despertarme Pronto Tipo que no tengo para dormir Toda la mañana Y me estreso No poder dormir Voy a guardar el vídeo Y luego ya subir ya Porque No voy a esperar al domingo Mientras el ver vídeo Voy a ver Estas historias Prieves Que suben Los protegidos Porque hay como dos Que no he visto todavía Así que me las voy a ver Me acabo de preparar Que me voy A tomar algo Y Y eso Así ya sé lo que iba a decir Otro De los objetivos De septiembre Que quiero hacer En plan Que quiero empezar a hacer Que bueno Este vídeo No estoy diciendo Como objetivos Como tal Pero sí que Pues está viendo Como que me estoy poniendo Como muchas cosas De las que quiero hacer Las cosas que quiero empezar a hacer Es escuchar podcast Porque muchas veces Cuando voy a salir de la calle En plan Voy con mis auriculares Y demás Hay veces que es que No sé ni qué ponerme De música En plan ¿Qué escucho? No sé qué es lo que más Me apetece Y siempre acabo Pues con la gitana ¿No? Pero bueno Quiero empezar a escuchar podcast Porque pues no sé Me apetece Que pasa No tengo ni idea De a quién A quién escuchar A las 12 y pico He llegado ahora a casa Que he estado Teniendo en casa A mi novia y tal Y esta mañana Le he dicho Porque estaba en el gimnasio Y entonces pues Para O sea Luego del gimnasio Hay un bazar Entonces le he dicho Si por favor No podía comprar una bucha Porque es otro De los objetivos En septiembre Ahorrar Aunque sea Echar monedas De 20 céntimos ¿Vale? O sea Por mínimo que sea Tipo yo que sí Porque no cobro Entonces si no tengo ingresos Yo no puedo ahorrar A grandes cantidades Pero aunque sea algo ¿Sabéis? Yo que sí Pues si me voy a casar Mis abuelos Y me dan 20 euros De propina Pues igual sí que los he hecho Si me voy a comprar el pan Pues si me sobran 20 céntimos Los he hecho Tontería ¿Vale? Pero simplemente para Como meter dinero Que no pueda sacar Porque la bucha Le he dicho que sea así Que se pueda sacar Que no pueda sacar Y que Así es como que Me ayude A no gastar tanto dinero En cosas que realmente No quiero Pero es que gasto Muchísimo dinero Sobre todo en ropa Que Me la pongo una vez Y que realmente Si no me la hubiese comprado No hubiese pasado nada He comprado una Que hijo Igual lo lleno Cuando tenga 50 años Porque es enorme Porque me ha metido Él Yo que sé Me habrá metido Un euro o así Y yo he metido también Céntimos Voy a meter Todo esto Porque tengo ¿Cómo voy a meter esto tío? Pero es que lo voy a meter Porque es que En este monedero No hace nada En plan Yo tenía estas monedas ¿Vale? Es que son todas monedas De 5 céntimos 2 céntimos 1 céntimo Alguna de 10 Igual hay Pero básicamente Es Cuando tenía Local Hace unos años Tipo peña Pues un juego Es con monedas Que es el duro No sé si eso se conoce En todas las comunidades autónomas O no la verdad Porque los juegos de beber Los que yo suelo jugar aquí Te vas a Zaragoza mismo O sea es que Ni otra comunidad Ando a Zaragoza Ya no lo saben Ya no saben Ni lo que es De hecho el duro Creo que Una vez que fui A un pueblo de Zaragoza De fiesta No sabían lo que era Entonces se juega Con monedas De 5, 2 y 1 céntimo Entonces pues Tengo un monedero lleno De cuando eso Pero como ya No las voy a Ya no las quiero para nada Pues es que en el monedero No hacen nada Entonces las voy a meter Aunque sean de Poquísimos céntimos Porque algo es algo Buenos días Aunque ya casi son buenas tardes Es la una y media Hoy sí que he dormido Bien He dormido Sobre las 2 y algo De la mañana Bueno Algo es algo ¿No? He conseguido Dormirme Una hora antes Que sigue estando mal Quiero decir Pues si me tengo que despertar Pronto Pues está fatal Pero oye Al menos Algo es algo Al menos por la noche No me he despertado Y he dormido Prácticamente De mi tirón Bueno me he ido despertando Cuando ya era el día Pero yo me he ido Por el ruido que hay en la calle Tipo Yo si escucho Mucha gente Mucho tráfico Y demás Pues digo Ya es tarde Ya es hora de que me levante ¿No? Pero es que no oía nada En plan No oía absolutamente nada Oía todo el rato Como a 2 personas Hablando de vez en cuando Pues lo típico Pues cuando se encuentra Pues el vecino Que es un señor mayor De enfrente Con el de al lado Que es otro señor mayor Se juntan y hablan Y pues eso Suele ser pronto Pues todo el rato Y a cosas así Por tanto Cuando he decidido Mirar el móvil A ver qué hora eran A las 12 y 10 de la mañana Pero ya no pasa nada Necesitaba descansar Necesitaba dormir Porque estos días Después de fiestas No ha sido así Así que Ya está ya recargado pelas Voy a poner ropa de deporte Voy a hacer algo de deporte Hasta que me llame para comer Aunque sea poco Algo es algo Simplemente es como Voy creando rutina De hacer ejercicio Y otra vez Estoy He hecho No sé ni cómo me ha dado tiempo La verdad Bueno sí Sin ningún tipo de descanso He hecho un vídeo De abdominales Y un vídeo de glúteos 24 minutos Suficiente Y es miércoles Y ya he hecho ejercicio El lunes Y miércoles Ayer no me dio la vida Pero claro Si tampoco me puedo Poner ahora como tal Todos los días Hacer ejercicio Porque es que Yo no sé lo que me depara el día O sea Yo no sé lo que voy a hacer Por la tarde Una vez empiece el curso Pues es que tampoco voy a tener Clases que llegamos O sea Ahora porque mi nube Todavía no se ha ido Pero ya El viernes Nos vamos A Palencia A dejarlo Estaremos ahí el fin Y ya el domingo Pues Volvemos Y ahí ya Mejor amiga también Porque se va el sábado Ya está Ahí se acabó un poco Mi vida social Por tanto Voy a tener tiempo Que por poco que haga Cada día Pese a que si Mañana igual hago El viernes Pues no lo sé Porque No sé cuándo me iré Y demás Pero Ya es como Pues eso Coger una rutina Y como la disciplina Y decir la fuerza de voluntad Por poco que haga Hago algo Vuelto Voy a A untar ya Las cosas de mi agenda Son las tres y media Y menos mal Que no le he apuntado antes Bueno voy a arrancar esto Que no sirve para nada Porque Pues ya me ha salido un plan A las cinco O así me voy Con mi madre Y con mi novio A Tudela Chicos Se me quedan unas formas De los pelos Porque mi hermana Quiere ir al cine Así que pues Mientras está en el cine Pues no sé qué haremos Así que tengo Hasta las cinco Para hacer cosas Me acabo de duchar Ahora Voy a pintarme los uños Y después Se me da tiempo Que supongo que sí Porque ya estoy preparada Para grabar el vídeo De la universidad Buenos días Nada me voy a despedir el vídeo Porque ya he dejado el vídeo Por aquí Porque se me va haciendo Si no bastante largo Así que Ya he hecho El ejercicio De la mañana Estoy muy orgullosa de mí Porque llevo tres días Haciéndolo esta semana Y cuando lo hago así en casa De un día no pasa Así que bueno Llego tres días Aunque no ha ganado Esta semana Ya he hecho tres días O sea Para mí es mucho Y eso Que aparte de todo Lo que dije ayer De hacer ejercicio En plan de disciplina Y tal También He roto muchísimo A nivel mental Porque cuando termino De hacer ejercicio Es como me siento súper bien Conmigo en plan Es como una felicidad Y una satisfacción Y obviamente Ayuda a sentirme Muchísimo mejor Ahora me voy a dar la ducha Después de sudar Es que es lo mejor del mundo O sea Duchar después del ejercicio Es de las mejores sensaciones Por cierto Ayer dije que me iba a pintar las uñas Y efectivamente Me las pinté Con tres tonos de rosa diferentes Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que os haya gustado